Hola, ¿sabías que así como tomar vitamina C ayuda a reducir el estrés, el pintar constantemente también tiene el mismo efecto en tu cuerpo y en tu mente? Te sugiero tratar de hacer una rutina en donde puedas pintar unos minutos, dos o tres veces a la semana. Acomódate en un rinconcito con buena luz, ambienta con tu música favorita, toma tu pincel y pintura, prueba, prueba hacer movimientos, ya sean suaves o fuertes y déjate llevar por la experiencia. Me gustaría mucho me compartas cómo te sientes cada vez que vives esta experiencia.